Muy buenas a todos pingüinetes, bienvenidos a The Pinding of Isaac, que me van quedando conmigo. Vamos a ver que tal vamos. Wow, tecnolajitos. O sea, ¿puedo mantenerlo? Me gusta. Y sigo disparando. Me gusta mucho. Oh, tío, eso no. Es que lo puedo mantener, me gusta, me gusta. A lo mejor me quita cosas, pero lo puedo mantener. Y eso está guay. Porque hago así. Y está guay, está muy guay. Está muy guay. Sí, señor, no puedo abrirlo, ya lo sé. Ya sé que no puedo abrirlo. Esas salas no me gustan, las de los pinchos, perdón. Esta gentuza no me suele tocar en el primer nivel. De hecho, me suele tocar bastante poco. No, y me darán y todo. ¿Eso qué es? Creo que no me haya tocado nunca. No sé qué es. Vamos a ver si puedo cogerlo. Solo para saber qué es. Blisters. Bone pack. Bone pack. Pues no sé lo que es. Sinceramente. Seguramente os la haya puesto yo abajo. Larry Jr. O arriba, no lo sé. Pensaba que te ibas a ir por otro lado. Larry. Joder. Es un máquina, Larry. Monedas a mí. Vayamos al siguiente nivel. A ver qué tal. ¿Qué tal? Bunging basement. Basement. Les he hecho para atrás. Esos, gracias. You feel faded. No sé lo que es tampoco. Pero creo que he hecho atrás a los enemigos. Y eso me mola mucho. Porque puede ser una buena combinación con lo que tengo ahora mismo. Sí, señor. Les he hecho atrás. Míralos. Les he hecho atrás. Qué guay. Y yo que tengo aquí rango infinito prácticamente. Con esto. No sé. Yo lo veo a la caña. No sé vosotros. Vuelvo a repetir. Soy una manca, ¿vale? No me echéis cuentas. Si... Si es que los empujo ahí contra la pared. Mola un montón eso. No me digáis que no. Es buenísimo. Perfect. A ver... A ver... A ver... Joder, otra vez. Basta que diga. Estos no me suelen aparecer nunca. Mira. Es que le puedo atacar desde el otro lado de la habitación entera, ¿sabes? Y que ni se mueva de ahí. Es que es perfecto. Eh... No, porque no me ha tocado la habitación dorada todavía. Así que tengo que buscarla. Pues, oye. Este objeto me mola con... Este objeto me mola con... Con el que tengo, eh. La pluma. No sé lo que es. Holy white dead. No sé. No sé para qué apago esos fuegos si no los puedo... Si no podría coger nada de lo que... De lo que me sueltasen. A ver... ¡Ah! Vale. Parece una... Parecía una pluma. No sé si es una pluma. Ah, sí. Será una pluma de ángel. Puede ser. O sea, te suelta rayos de esos. Como los que suelta Isaac. Isaac, ¿qué es? Isaac, Blue Baby. No sé. Puede ser una habitación más pequeña. Gracias. Porque, claro. En habitaciones tan pequeñitas, pues me da siempre. El señor monstruo. Monstruo. Que es un monstruo. Bueno. Pero ya sé que he desperdiciado el tiro este... El tiro este... Especial. Pero... Es que no sabía lo que era. Creo que nunca me ha tocado ese objeto. El de la pluma. Así puedo esquivarle más fácil. Si le empujo ahí a tope. Para atrás. Que te vayas para atrás, monstruo. Vete para atrás. Tú. Vale. A ver qué tienes. I can see you forever. Que no me viene muy bien aquí, pero bueno. Parálisis. Perfecto. Justo lo que yo quería. Una que me te hace más grande. Y yo tengo el sap. Madre mía. Pues soy todo grande, ¿sabes? No sé si... Claro. No sabes si... No. Pon ahí esto. Digo, no sé si entrar a la tienda. Sí que vas a entrar a la tienda. Ah, por mierda vas a entrar a la tienda. Pues ya está. Porque no había nada. En la tienda. Hola. Hola, mierda. Me bajo para... Me bajo para el siguiente piso. Vale. Tenemos que llegar a la calavera. Intentemos. Vale. ¡Oh, mierda! ¡No! ¡No! Madre mía. Soy todo grande. ¡Qué asco! ¡Que te vayas para allá! Mira, 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 mira. ¡Ja! ¡Qué genial! Es que los empuja. De una manera. Todo loca. Vale. Habitación de nada. Mira, mira. ¡Papa, papa, 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 papa! ¡Papa, papa, 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 papa! De ahí no te mueves. ¡Papa, papa, 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 papa! ¡De ahí no te mueves! ¡Que mola muchísimo! ¡No me había tocado nunca! Y me mola la combinación. ¡Ojo! ¿Por aquí abajo? Para nada. Tampoco. No me pienso quitar vida por una bomba, ¿sabes? Lo que te digo. Vamos, vete para allá. Vete para el fondo. Pues el holy mierda es este. ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Esto es genial! ¡Mira, mira, mira! Es que ni me tocan. Ni me pueden tocar los pobres. A ver qué toca. Pistis, cheers up. Knockback. ¡Jo! ¿Más knockback? No sé yo, ¿eh? ¿Quieres más knockback en tu vida? Pon un knockback en tu vida. ¡Mira, mira, mira, mira! Se va todo para atrás. Me mola muchísimo. A ver, la mano no me gusta. Bueno. Las gallinas que entran por las que salen, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Cómo toca una especial? ¡Especial! ¡Mira, mira, 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 mira! El knockback me llamaban. Ah, ¿por qué no? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Que no te acerques! Te he dicho. Que no quito una mierda, no quito una mierda, pero... Pero a mí no se acercan. ¡Mira, mira, 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 mira! Mira la línea. ¡A mí no te acerques, a mí no te acerques! ¡A mí no te acerques! ¡A mí no te acerques! ¡Que no te acerques! ¡Es que esto lo mando a cuenca! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A esto lo mando a cuenca! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pah! ¡Contra la pared te he dicho! ¡Me he dicho contra la pared! ¡Contra la pared! ¡Ay, qué bueno! ¡Me encanta este objeto! ¡Y la leche! ¡Madre mía! ¡Es la vida entera! ¡Mira, para allá! ¡Para allá te he dicho! ¡A dónde vas! ¡Soy tontísima, Copón! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A dónde te vas! ¡Cuando quieras! ¡Cuando quieras llegar me pegas un toque! ¡Qué! ¡El knockback! Este episodio lo voy a subir sí o sí, eh ¡Ay, Dios! ¡Míralo! ¡Es que rebota, de una manera! Soy tontísima, en serio A ver, ¿qué tienes aquí? La tienda Dios, soy tontísima Puso un corazón azul para mí Oh, Dios mío Qué bueno Mira, mira, mira Mira, tú para allá ¿Qué te he echado a la pared? Ay, Dios, qué bueno Sí, ya está completo el nivel ¡Pip! ¡Hola, Pip! Oye, pues me ha gustado la plumita esta, ¿eh? Me parece justa ¡Daño! ¡Uh! Me gusta Esto no sé lo que hacía, así que nada Paso de dar vida para tu body Hasta luego Madre mía, cómo me gusta este objeto La pluma esta La pluma mamulado, ¿eh? La de los rayos estos, ¿sabes? Angelicales Mira, mira, mira Te vas a ir a donde yo te diga Dios, es que es buenísima Este objeto es buenísimo Es que los mandas a Cuenca A estos no, porque Solo les puedes dar cuando Pero bueno, me han dado daño Eso es importante Y está muy bien ¡Ay, los disparos triples! ¡Ay, los disparos triples! Oye, tío, dos a la vez No No seáis malos conmigo Mira, piu Es que ni los veo, pero es que me da igual Mira, 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 mira Es que ni los estoy viendo Mira, 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 mira Mira, es que ni me hace falta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Dios! Puede haber más mierda En este mundo Pensaba que podía ir para atrás Pues no Será puto que atraviesa toda la habitación El maldito casi A la mierda todo Es que asco me dan estos enemigos En serio Cinco bombas Dos llaves Doce Oh, mira El cabrón este Dark boom Este señorito se come Los corazones Y nos suelta Corazones azules Me parece Se come los rojos Vaya Los corazones rojos No sé si entrar aquí Una tienda Uh Interesante Muy interesante Voy a echar aquí Una bombita Porque voy a coger dinero Del que tengo ahorrado Y coger esto Por si acaso Por si acaso Eso hace que si tenemos Arañas O moscas aliados Los hace más grandes Me tienes que dar Claro O será pinche pendejo Que estoy Estoy a Estamos a medio corazón Señores Ya no Por aquí se podía ir No O para abajo A ver Ven conmigo Dark boom Amigo mío Es que son muy grandes Al visto que brazago tengo O sea Me da igual Si no llegamos Al A A la esta De la calavera A la que he dicho antes Pero es que Este capítulo Con tanto Con tanto Knockback Me está molando Un montón O sea Me da igual Si no consigo nada Pero Pero es que Me está molando Yo juego por jugar No puedo conseguir cosas Tornudo al canto Perfect No tengo dinero No tengo dinero Mira los top para allá Top para allá He dicho Hola Ay corazón Gracias Yo ya empiezo echando Echando lagrimicas Según entro en la habitación Por si acaso Otro corazón Correcto ¿Me parece? Correcto A ver la carita Esa tan mona que tienes A ver esa carita tan mona ¿Ves? Tú solo no me preocupas Son cuando Vienes con amigos Cuando vienes con amigos Ya Cuando vienes con amigos Ya no me haces tanta gracia Joli Que no te ha hecho nada Pero da igual Porque Eres un mierder Gordi Lo siento yo Decírtelo Pero eres un mierder Que yo también Porque casi no tengo daño Ya lo sé Pero bueno Da igual Madre mía El knockback Madre mía El knockback ¿Te das cuenta Que estoy echando Para atrás al bicho También? Mira 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 Has visto Que mierder El boss este Puede ser un boss Más inútil Que esto Puede serlo Cometelo Anda Vida No sé qué No sé cuánto No Está bien Está bien Vale Está guay Me parece correcto Ay Me pica el bracito Bueno No vamos tan mal No vamos tan mal Creo Me molaría Si tuviéramos Un poquito más de daño Porque no quitamos Una mierda Esta vez No por hacer la coña Pero Pero bueno Glutonic Mi amigo Glutonic Es que como le muevo yo No sé cuándo se está preparando Para enseñarme Lo que tiene debajo De su abrigo No Este no Puto Y se le quería coger Yo Te voy a quedar aquí Porque sé que va a pasar Mira Tengo seis bombas Es que prefiero tener Otra llave Para allá ¿Por qué no? ¿Por qué no? Normalmente Sí Eres resistente No te dejas Ey No sé lo que es esto Esto no me lo quita nadie El blister El blister este No me lo quita nadie Y no sé por qué El blister hace eso Lo del knockback ¿Esto qué es? Exact bombs Ni idea No sé lo que es No sé lo que hace Hay muchos objetos Que todavía no he cogido No Mira, mira Pa, 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 pa Abajo He dicho Porque encima Como estas lágrimas Se atraviesan Mira, mira, mira Mira, mira Me mola la combinación Muchísimo Mira Chank, chank Ay, no había visto a este No sé por qué ni la había visto Fuera De mi Es que las megatroll bombs estas Siempre me dan al final Mira, tos pa' allí, he dicho Espérate, me lo voy a comer yo, ¿vale? Me lo voy a comer yo Porque Prefiero ir con más vida A los sitios ¿Vale? No es por yo decir nada Pero bueno Podría ser el que se come monedas También, ¿sabes? Porque esas dos monedas No las puedo coger Fuera de mi camino ¡Chutoso! ¡Madre mía! Ahí te he visto Nada Porque no las puedo coger Muy bien Cómetelo No me vas a dar nada Eres malo Lo sabías Eres muy malo Mira, uno de estos Que no tengo dinero Para echarte Señores de estos ¡Fuera! ¡Fuera! He dicho Mira, hay una roca marcada Con una X Para mí Que te he visto No me digas esto Que no tengo ¡Ya ves! Normalmente A ver si Hay una sala secreta ¡Wow! ¡My friend! No curglings Me tienen que salir Los curglings Pues no Las cosas No se hacen así ¡Uy, gracias, cariño! Espérate Tengo siete bombas Por si acaso Pues nada ¡Pues nada! Voy a ver si aquí Me da una llave Pasándome esto Vale, vale, vale Vale, vale Con calma Despacito ¿Y una troll bomb? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos pa' allí! No te Te vas a escapar de mí ¡Una llave! Uy Me están hablando otra vez Por Twitter Vale Perfecto Lo de la llave Me viene No sabes tú ¡No! La madre Que me parió Ya que estamos aquí Vamos a intentar Sacar cosas Gastando bombas Vamos a ponerlo aquí No creo que explote el niño Tengo dos más Necesito Cinco monedas ¡Hala! No importa, ¿eh? Sacarlo de la Oh Flyhive Voy a usar primero esto No sé si luego me lo llevaría ¿No? Monstruos, tío Qué asco de enemigo Y he usado también la carta Sin querer Porque he tocado mal el mando Porque yo juego con mando He tocado mal Pero bueno Me viene bien Porque la No sabía lo que hacía la carta Y es que me da daño Así que perfecto Ay, qué asco de enemigo En serio A la mierda Muérete ya Monstruo Oh Eh, cómetela ¿Me das una araña? En serio Madre mía Estoy hermoso Hermoso, hermoso Creo que me llevo esto Me voy para abajo Aquí viene ya mamá, ¿no? Creo No lo sé Es que he grabado partidas He grabado partidas Pero Madre mía, tío Es que los mando a Cuenca Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira A Cuenca, te digo Madre mía Ojo Eso se transforma, ¿eh? Ojo Cuidado Joder Un poquito más de daño Por favor Como lo de monstruo Estaría bien Cuando haya derrotado A monstruo Estaría bien Así me gusta No pido más Tampoco Es que no les quito nada No les quito nada El cerebro este Qué asco me da Bueno, aquí todo asco Es la verdad Muerte Es que aquí empiezo a A tener tan poquito Tan poquito Tan poquito Daño Que es que Empieza a ser muy difícil Ay, las manos de mamá Por favor Que no sean las de esqueleto Que no me gustan Pues lo es Por lo menos Será solo una Una de cinco Ay No quería entrar aquí Pero bueno Ay, ay Eh, puto A tu casa Y a estos los doy Desde aquí Hombre Que si los doy Desde aquí No me pienso Acercar a ellos Las pelusas estas Del ombligo Que yo las llamo así Por llamarlas Porque no lo son Pero bueno ¿Dónde has dejado Una llave? Aquí Esto es worth Porque Tiras una Y te llevas dos Así que Recordemos que en esta sala Hay cosas para coger Si necesitamos Esas alas Me suelo dar siempre No hemos cogido Me suelo dar siempre Dolor A ver No hay roquita marcada Estaba a puntito De rozarme Con la Con la mierda esta Del suelo Oh mierda No me había fijado En que eran de estos Yo me protejo Como en los juegos De guerra Tío Y detrás de las De las cosas Por favor Un corazoncito Me van a matar Me dieron Es que siempre me muero Por algo Tontísimo Pero bueno Ha sido muy divertido Con esta combinación Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos Al siguiente Hasta luego Adiós